¡Vale! ¡Rápido! En un chano si es porque es como se llora. Estas notas se pueden asignar números. Así que, si el dio central es uno, ri se convierte en dos. Y se convierte en tres. Así que... Se convierte. El círculo de quintas muestra que a los acordes también se les asignan números. Mayor 1, menor 2, menor 3, mayor 4. Y así sucesivamente. Entonces, la siguiente es una interpretación musical de pi hasta 31 lugares decimales a un tempo de 157 golpes por minuto. Lo que es, por cierto, 314 dividido por 2. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.